Muchas gracias a todos por venir, al Ateneo y al Archivo por invitarme, a Lali por cambiarme la fecha, porque debido a la operación no pude hacerla el mes pasado, que era cuando me pertenecía. En fin, bueno, pues la razón por la que cuando Cristóbal me invitó a dar una ponencia, elegí las fronteras a las mujeres repobladoras en Castilla, fue porque debido a la nueva novela que presento este año, pues, en fin, esta es, digamos, la documentación histórica en la que me basé. He tenido un PDF porque no sé hacer un PowerPoint, así que os lo voy leyendo, espero que se vean bien las imágenes que he ido añadiendo. Bueno, pues desde el siglo IX en adelante, muchas mujeres se unieron a los hombres en el afán de buscar una nueva vida en aquellas regiones fronterizas que desmarcaban los distintos reinos de la península ibérica. Esa tarea no era tan simple como instalarse en aquellos territorios que habían quedado abandonados tras la guerra, sino que debían crear asentamientos en los núcleos fortificados que se ubicaban de manera estratégica para la defensa del reino. Aquí tenéis una imagen de Jerez en el siglo XIII. Juntos fueron descendiendo desde las montañas cántabras y los Pirineos hacia el sur, un territorio de carácter inestable en continua ofensiva contra Al-Ándalus. Centrándonos en las mujeres que durante los siglos XII y XIII contribuyeron a establecer y extender avanzadas de nueva población en primera línea de ataque o a repoblar otras zonas que habían sido núcleos urbanos anteriormente, esta ponencia estudia las circunstancias históricas, el contexto social, económico y jurídico que condicionaba la situación y modo de vida de las repobladoras cuando vivían en una de las zonas más inseguras de toda Castilla, hasta que la frontera se adelantó de manera definitiva determinando un nuevo estado de paz. En una sociedad organizada para la guerra, como la jerezana, por su condición de frontera durante la Baja Edad Media, destacaron algunas mujeres que influyeron en la formación de la sociedad castellana del momento. De las 1.277 mujeres que aparecen registradas en el libro de repartimiento de Jerez, 70 fueron titulares de heredamientos rústicos y urbanos. De esas 70, 33 llegaron solas y 37 llegaron siendo cabezas de familia. Otras 21 heredaron siendo caballeros ciudadanos y dos obtuvieron donadíos. Estas últimas forman parte de los grandes beneficiarios del repartimiento que no tenían la obligación de hacer vecindad. En este grupo se encontraban miembros de la familia real, servidores reales, eclesiásticos, órdenes militares, funcionarios reales, nobles y vasallos del rey. El libro del repartimiento no se ciña a nombrar al hombre al que se premia con una propiedad, sino que, de venir acompañado, menciona si tiene esposa, hija, hermana o madre. Esto es dado a la importancia de fijar la residencia para ser privilegiado siguiendo los fueros y franquezas de Sevilla, concedidos a Jerez por Alfonso X el Sabio. Hay que tener en cuenta que el segundo centro urbano del reino de Sevilla era Jerez. Lamentablemente, no podemos aceptar literalmente las afirmaciones de la mayoría de pensadores medievales, pues las creencias cristianas sobre la mujer simplemente han trascendido en menor medida que la visión sesgada sobre lo masculino, aunque el propio Cristo predicó sobre la igualdad de las almas de mujeres y hombres. Más bien, la culpa de esa imagen proviene de que la herencia intelectual de los pensadores de la época medieval provenía del Antiguo Testamento, la filosofía y el derecho tanto griegos como romanos, sociedades en las que la inferioridad de la mujer se da por hecho. Es por esto que las realidades cotidianas distaban de la idea forjada en el imaginario colectivo sobre la predominación masculina en la sociedad medieval. También hay que añadir que el uso del masculino génerico en los textos que nos hablan sobre historia y prehistoria han hecho que se borre la importancia que tuvo el papel de las mujeres en la sociedad. De los 212 caballeros ciudadanos que aparecen en el libro de repartimiento, como hemos dicho, 1821 son mujeres que aparecen como titulares de caballería jerezana, pero nunca se ha profundizado en estas, cuanto menos curiosas figuras al aparecer con la denominación caballeros ciudadanos, o sea, masculinos, tras sus nombres, pasando casi desapercibidas en la geografía local. Es más, los deberes comunes afectaban a todos los grupos sociales que habitaban en Jerez, como hacer vecindad, tener casa poblada en la villa y garantizar el cumplimiento de las prestaciones militares, tanto hombres como mujeres, fuese por sí mismos o por otros. No obstante, la práctica dictaba de lo que reflejan los escritos que nos han llegado de estos pensadores, pues el ejemplo más antiguo del que tenemos constancia de un tratado de esgrima como tal es el I-33 o Royal Armourish, también conocido como, a ver, Walpurgis-Fetch-Buch, es decir, el libro del combate de Walpurgis, una mujer, como la veis aquí en la imagen. El tratado data de alrededor del 1320 y vemos a esta mujer con espada y broquel. Se sabe que hubo mujeres a lo largo de la historia siendo hábiles con la espada o en tareas mayoritariamente de hombres. Y si hubo una Walpurgis, es de recibo entender que hubo otras anteriores en este oficio o en otro estado. Es por esto que, a través de los testamentos y pleitos, podemos conocer cómo se afrontaba la vida en la frontera. En el siglo XIII, la sociedad jerezana se estableció según el carácter beligerante que desarrolló hasta fin de la Edad Media. Claramente, el marco mental de la abadesa alemana Hildegarda de Wingen, siglo XII, estaba muy alejado del que desarrolló la escritora parisina Cristina de Pizán en el siglo XIV. Y ni que decir tiene que ninguna de las dos tenía nada que ver con la realidad de la primera emparedada, documentada hasta ahora en Jerez, que data del año 1372. Aquí las imágenes he puesto. Esta es Hildegarda, esta es Cristina de Pizán. Hay que tener en cuenta que la frontera, la vida, discurría de un modo distinto, tanto para hombres como para mujeres, que no tenía nada que ver una fémina de Francia, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, miembros de una sociedad feudal, que las mujeres en Italia, con ciudades-estados, mucho más urbanizadas en general, o en España, parcialmente musulmanas, y en continuas cruzadas religiosas. Es importante conocer las ideas generales sobre la mujer en esta época para entender no solo cómo vivían, sino incluso cómo se sentían en aquellas circunstancias. Gran parte de las actividades llevadas a cabo por la mujer seglar iban ligadas a los quehaceres de la vida cotidiana, por lo que pasaban sin mayor trascendencia para los que ensalzaban los logros del esposo. Pero eso no quita que las esposas fueran activas por sí mismas, y así lo muestra la documentación que registra sus tareas e incorporación al mercado laboral. Gilberto, obispo de Limerick, en el siglo XII, expresaba que las mujeres se debían a sus esposos, aunque compartían la misma clase social que éstos. Decía, yo no digo que la función de las mujeres sea rezar o trabajar, y menos aún pelear, pero están casadas con los que rezan, en un periodo en el que el matrimonio entre clérigos era frecuente, trabajan y pelean, y ellas los sirven. Aunque el derecho canónico reconocía la autoridad del marido sobre la mujer, defendía el libre consentimiento al matrimonio por ambas partes, lo que no solo representaba un progreso para las mujeres, sino que deja claro que el asunto de la mujer en la edad media era claramente distinto en la teoría, en las leyes y en la práctica. Esto es una boda medieval. Lo que está claro es que en los mil años que duró la edad media, no se prescindió de la mujer en el tejido laboral. Bien fuese para administrar los bienes familiares, pues en las clases más altas el varón suele ausentarse por motivos políticos, en los pequeños terrenos explotados por campesinos, cuando la cabeza de familia tenía que cumplir con sus obligaciones militares, en los talleres y tiendas urbanas donde las hijas eran aprendizas de sus padres y madres, que trabajaban mano a mano en su negocio familiar. Y aquí hay una miniatura medieval de una mujer pintando un retrato, es un autorretrato. En esta ponencia quiero ensalzar la figura de estas pioneras que, con toda la incertidumbre que se puede presuponer que sintieron, emigraron a las plazas recién conquistadas de sus hijas, que formaron parte del florecimiento de las ciudades fronterizas entre la conquista de Toledo, en 1085, y la de Jerez, en 1264 o 67, depende de a quién se lea. Como ya hemos dicho anteriormente, no vamos a encontrar a las habitantes de las villas de Castilla en los documentos literarios. Esa es la razón por la que han permanecido en el anonimato, a pesar de ser muy especiales. A fin de cuentas, fueron ellas, junto a los soldados, comerciantes, sacerdotes y otros hombres, quienes impulsaron al Jerez medieval cristiano. Apenas hay escritos por, para o sobre ella antes del siglo XIV. Sin embargo, las cartas de asentamiento y códigos detallados por la ley para las nuevas ciudades fronterizas como Jerez nos ayudarán a darles el lugar que merecen en la historia. Las repobladoras. La política seguida por los monarcas castellanos en su expansión por Al-Ándalus se caracterizó por la conquista y repoblación del territorio, siendo los futuros habitantes de estos núcleos el objetivo para su triunfo. La repoblación de Jerez fue planeada de manera inmediata tras el triunfo militar castellano, aunque se temía que fracasase. No obstante, fue un proceso complicado en el que el movimiento de masas hacia un nuevo asentamiento tras la línea de defensa hizo que durase varios años. Ya desde el inicio se llevaron a cabo tanto ventas de heredades como deserciones, pues no fueron pocos los beneficiarios que optaron por renegar de las propiedades en primera línea de la ofensiva. Y es que los ataques benimerines a la zona en el último tercio del siglo XIII acabaron con la destrucción del puerto de Santa María y la desolación en los campos del Bajo Guadalquivir. La corona sabía que para que una ciudad recién capturada prosperase como núcleo urbano permanente tiene que haber mujeres. Por eso aprobó grandes proyectos de colonización municipal. Esperaba que las mujeres se sintieran atraídas por los privilegios básicos de residencia que se le concedían a estos asentamientos y así emigrasen a la frontera. Estos beneficios se registraban o bien en cartas breves o en foros extensos. Lo importante era que los privilegios contenidos en los textos se respetaban tanto para los colonizadores como para sus hijas e hijos, quienes heredarían, tarde o temprano, unos derechos que habían disfrutado sus padres. De esta manera nos encontramos los siguientes incentivos. Disposición de casas y tierras, protección para sus propiedades, impuestos restringidos, exenciones de ciertas obligaciones señoriales, exacciones debidas a los arrendaterios rurales que fueron derogadas en beneficio de los colonizadores en las villas de Ralengo, como el caso de Jerez, justicia anidizada por tribunales y funcionarios locales y garantía frente a la introdumisión de forasteros en sus asuntos. Al igual que los hombres eran necesarios desde un primer momento para la captura y posterior defensa de las plazas recién conquistadas para la corona, las mujeres aseguraban el éxito a largo plazo de esta expansión. Crearon la esencia de la vida en la comunidad y aseguraron la durabilidad de la conquista más allá de la primera generación de militares, porque Jerez no solo estaba formado por una sociedad beligerante que se había organizado para la guerra, sino que su repoblación se había estructurado con la idea de afianzar a toda una nueva comunidad. Por consiguiente, las mujeres fueron figuras esenciales y como repobladoras esposas de colonizadores, madres de la siguiente generación de defensores y miembros esenciales de la nueva comunidad cristiana que emergía en Jerez. Mientras que la repoblación de la cuenca del Duero durante los siglos VIII y X consistió en la creación de pequeños núcleos rurales para campesinos, la repoblación de Jerez en el siglo XIII se llevó a cabo con la casta militar tanto peninsular como de otros reinos. Basándonos en lo que consideramos exterior de la frontera a día de hoy, encontramos en Jerez a doña María, que llegó junto a su esposo, Hilario, desde Bolonia, Italia, doña Teresa, junto a su esposo, Bernal, desde Génova, Italia, doña Oria, que llegó junto a su esposo, Robert, de Inglaterra, doña Inés, junto a su esposo, Pedro, desde Narbona, Francia, doña María Johan, junto a su esposo, Guillén Picard, procedente de Francia, y María González, que heredó como cabero y ciudadano, junto a su esposo, el maestro Guillén Picardo, procedente de Francia. Muchos de estos hombres y mujeres se sintieron atraídos por los privilegios concedidos, ya que procedían de otras villas de Ralengo, donde los recursos se habían ido agotando. La invasión de un territorio implicaba meses de asedio y destrucción, pero, incluso respetando las treguas que periódicamente se daban a los distintos bandos, la frontera se vio marcada por la peligrosa actividad de los soldados, lo que limitaba el número de mujeres que podían sentirse atraídas por mudarse a esta zona. No solo arriesgaban sus vidas, también la propiedad y tierras que se les prometía en caso de volver a caer la ciudad de manos musulmanas. Es obvio que la repoblación vivió un aumento demográfico tras la Batalla del Salado, pues Jerez está lejos de la frontera y las mujeres prefieren vivir bajo la seguridad de un núcleo fortificado interior en vez de en una plaza donde se llevaban a cabo operaciones militares. No es de extrañar que mostrasen mayor interés en sus traslados a Jerez, una vez que el asentamiento cristiano no fuese una zona de conflicto. No obstante, la imagen que aparece en el cartel de esta ponencia, el testamento que ha dicho antes Lali, es el primer testamento del que se tiene constancia de una mujer jerezana legando limosna para el rescate de otra jerezana que se encontraba cautiva en territorio musulmán, que fue lo que me llamó la atención de este documento y por eso lo elegí para esta ponencia. También encontramos un contrato suscrito por Marina Sánchez con la orden trinitaria para el rescate de su hija, sus dos nietos y su nieta. Aún así, no fueron pocas las mujeres que compartieron los mismos privilegios que los hombres al llegar al inicio de la repoblación. Así tan pronto como comenzó la rivalidad por ellas, que se vieron en medio de las desavenencias teniendo que dejar su destino al amparo de la ley municipal para que velase por su defensa. La necesidad de disponer de asentamientos masivos, fortificados y permanentes que asegurase el éxito de la campaña, llevaba intrínseca el requerimiento de un gran número de hombres armados para su defensa. Por esta razón, los monarcas otorgaron múltiples beneficios a los repobladores con el fin de atraerlos. En la repoblación de Castro Geriz, se optó por nombrar infanzones a los defensores de la villa y que cualquier delito cometido por una mujer se solucionase en privado en vez de dejarlo a manos de los funcionarios reales. Dos repobladoras de Geriz provenían de esta localidad, Marina Pérez y María Miguel, quienes acudieron acompañadas por sus maridos. Para repoblarse Púlveda, se eximió a los hombres que acudiesen de los crímenes cometidos en el pasado. Incluso se les animó a llevar mujeres aunque fuesen secuestradas. Tres repobladoras de Geriz vinieron desde esta localidad acompañadas por sus esposos, María Domingo, Doña María y Domenga Yohanes. La repoblación de Nájera se hizo pensando en hombres, pero también mujeres, clérigos e incluso viudas, dada la falta de interés por parte de las mujeres hacia este núcleo. Lo que deja constancia es la importancia de mujeres residentes en los nuevos asentamientos, así llegasen con sus maridos, padres, hermanos o hijos, secuestradas por un forajido como cabezas de familia o solas. La gran mayoría de villanas no pertenecían a la nobleza, aunque ocasionalmente se puede encontrar a mujeres de la aristocracia con propiedades en la villa, pero viviendo en haciendas fuera de los municipios privilegiados. Lamentablemente, no tenemos información sobre el repartimiento rústico de Geriz que pueda esclarecer estos datos. A tratarse de una conquista cristiana, la gran mayoría de mujeres repobladoras lo eran también, pero, aun así, Geriz amparó a una minoría representativa de judías, quienes, además de vivir bajo las leyes y costumbres de la localidad, obedecían la ley religiosa de su comunidad y los edictos especiales que la corona de Castilla las protegían. En el caso de Geriz se registran cuatro mujeres judías, de las que tres llegaron como cabezas de familia y una llegó sola. En cambio, de las 27 familias musulmanas que aparecen en el repartimiento, ninguna menciona a una mujer. Basándonos en testamentos y el caso de otras villas fronterizas, existía la figura de las esclavas musulmanas y otras sirvientas empleadas por las cristianas. El municipio tenía la obligación de proteger a las mujeres de los musulmanes y de los raptores. No podemos olvidar que, ante la escasez de hombres de armas y la desesperación de la corona por repoblar, se habían concedido privilegios a hombres perseguidos por la ley en otros municipios, y su dudosa moralidad no hacía otra cosa que complicar la estabilidad de las mujeres. Muchos aventureros se establecieron sin problema alguno, cumpliendo con su cometido a cambio de sus privilegios. Pero, si bien era cierto que una comunidad ya establecida se alejaba del peligro del ataque, se convirtían en un foco de atracción para hombres que solo se aprovechaban del rendimiento a corto plazo que le ofrecía una ciudad como Jerez. La gran movilidad, tanto geográfica como social, que vivió la ciudad, se hizo notar en las desesperencias que desde un inicio existieron entre los repobladores, lo que afectó a la seguridad de las mujeres. Hay que tener en cuenta que los privilegios no se otorgaban por clase social, sino por riqueza y hechos de armas, lo que creó la discordia dentro de los muros de la ciudad. Lejos de la batalla campal a la que nos tiene acostumbrados la gran pantalla, la guerra medieval se basaba en realizar incursiones en territorio enemigo, capturar como botín cabezas de ganado o prisioneros de ambos sexos, y la destrucción de tierras de cultivo. No tenemos ninguna prueba de la participación de mujeres ni en expediciones militares ni en la defensa de la villa, como sí la hay en reinos extranjeros, aunque su presencia en el interior de los muros es indudable, pues vivían aquí y podían ayudar, por ejemplo, cuidando de los heridos. De hecho, en el foro de Cuenca se las excluye tanto del servicio militar como de beneficiarse del reparto del botín. Encontramos miniaturas medievales las que se ve aquí, el asalto de una ciudad francesa, donde hay mujeres y aquí una mujer física, o sea, una mujer médico. Un hijo puede sustituir a su padre en una prisión musulmana, pero una mujer no podía reemplazar a un rey masculino. El riesgo de caer cautivo viviendo en plena frontera estaba completamente asumido, aunque los castellanos tomaban toda clase de precauciones para evitar, más bien, que las mujeres cristianas acabasen siendo mancilladas por los musulmanes. Aún así, la ley municipal brindó protección a todos los residentes que habían acudido a poblar la villa a cambio de los privilegios prometidos. Vida laboral. Los germanos consideraban a la mujer compañera tanto en la paz como en la guerra, por lo que debían compartir los trabajos y peligros de un hombre. En una sociedad fronteriza como la jerezana, la escasez de recursos humanos obligaba a que las tareas se distribuyesen según el talento particular de cada uno, independientemente del género. Sabemos, por ejemplo, que el convento del Espíritu Santo se conoció también como de las dueñas, cuya iglesia fue construida por el maestro Bartolomé Sánchez, pero, ¿y los peones? Gracias a los libros de cuentas de fábrica de catedrales como las de París, Gerona, Burgos, León o Toledo, sabemos que hubo mujeres trabajando en obras. Cargaban agua, masa bancal, subían los materiales a los tejados. Lamentablemente, nunca hemos leído el nombre de ninguna de ellas, pues solo aparece la referencia mujer que carga agua y la cantidad de dinero pagada por ello. Las vemos aquí en miniatura, aquí cargando, formando parte de la obra. Tanto hombres como mujeres trabajaban en la industria textil tejiendo desde arpillera hasta alfombra. Según estaba estipulado, el suelo de un hombre era de un maravedí por 18 cuerpos de alfombra y 14 de manta, mientras que una mujer debía tejer 40 cuerpos de alfombra y 23 de manta para cobrar lo mismo. Aunque en el siglo XVI aparecen seis manteros escritos en la Plaza de la Mantería, actual calle del Carmen, no sabemos cuántas mujeres estuvieron empleadas a lo largo de los siglos que duró esta industria textil en Jerez. La frontera era un lugar donde la sociedad se formó en torno a la guerra. El consejo gobernó con firmeza y la religión marcó la forma de vivir. Fuera del ámbito doméstico, las opciones laborales para una mujer se daban principalmente en el campo, tienda o taller artesanal del padre o marido. En muchas ocasiones, el artesano casaba a su hija con su aprendiz, de manera que el negocio se mantenía en la familia. También era habitual utilizar a las hijas como moneda de cambio para conseguir el ascenso social a través del matrimonio. Un joven que disfrutase de una clase social alta y no de una situación económica holgada podía cerrar alianzas con una joven de un estrato inferior, pero con una cuantiosa dote. Muchas niñas o adolescentes eran enviadas por sus propios padres a casas de gente pudiente como parte del servicio doméstico porque, por un lado, se quitaban una boca que alimentar y, por otro, se aseguraban que sobrevivirían siendo alimentadas y vestidas por sus mentores. Además, con estos contratos de crianza se aseguraban no solo una dote como retribución por los servicios presados, sino la implicación de la familia que la acogía a la hora de buscarle un marido. Una joven musulmana, pobre o esclava, podía ser la sirvienta en la casa de una familia judía, pero las normas que prohibían la convivencia entre distintas religiones podían suponer un problema, aunque, como todo, no se puede generalizar cuando estamos hablando de un reino compartido por las tres religiones monoteístas del Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que el servicio doméstico, partera o nodriza, eran de las labores más extendidas para las mujeres de la época y eran actividades que implicaban incluso residir en la misma casa. Aquí tenemos muchas miniaturas. Estos son cristianos, estos son musulmanes, estos son judíos y todas son mujeres parteras o nodrizas. Ante esta tesitura, cabe preguntarse si en el propio hogar se diferenciaba el espacio doméstico del espacio laboral, porque una ilustración en la Hagadad de Sarajevo muestra lo contrario. En 1412 se estableció que los judíos y musulmanes no podían sentarse a comer o beber en la misma mesa que un cristiano, ni emplearlos como sirvientes, escuderos o amas de cría. Aparte de la normativa, un judío o un musulmán no querían una nodriza cristiana porque no consumía productos halal o kosher, y a los cristianos les suponía un problema añadido cuidarse de tener estos productos en su hogar si empleaban una nodriza de otras religiones. Una bula del papa, Inocencio III, aseguraba que las judías exigían a las nodrizas cristianas extraerse la leche materna durante tres días en caso de haber comulgado, pero no hay ninguna documentación hebrea al respecto. La realidad era que, del mismo modo que la Hagadad de Sarajevo, que es esta imagen que veis aquí, muestra que la familia judía que representa no cumplía con aquella norma de comunidad, aquí tenéis una musulmana sentada en la mesa con ellos, las familias cristianas tampoco seguirían al pie de la letra las partidas, que dice que ningún cristiano ni cristiana debe hacer vida en casa de judíos, aunque sí pueden tener a judíos para trabajar en sus campos o para que les guíen cuando viajan por regiones peligrosas. El trabajo de nodriza era uno de los mejores pagados y considerados, aunque las Cortes de Jerez de 1968 decretaban que ninguna cristiana more con judío ni con judía, ni moro ni mora, ni lo sirvan ni lo críen a sus hijos, y la que lo hiciese sea sierva del rey. Ninguna judía ni mora críe con su leche al hijo de un cristiano ni se la dé. La que lo hiciese sea mi sierva y el precio que valdría, si se vendiese le dé yo la mitad a que la acuse. Más o menos es la traducción del cristiano antiguo. Cualquier familia fuese o el credo que fuese prefería a una mujer de otra religión que una que fuese madre soltera o esclava. La realidad era que, a pesar de las sanciones y las normativas, las mujeres trabajaban como nodrizas para familias de distintas religiones a la suya. Tal vez era más fácil burlar la vigilancia en el espacio doméstico, donde los límites entre lo privado y lo público se inclinaban hacia los intereses de cada familia. Sin lugar a dudas, la lactancia mercenaria establecía relaciones más allá de lo puramente laboral entre las mujeres de las tres culturas y que debió ser más habitual de lo que nos ha llegado a través de los textos. En el caso de las esclavas, se conocen sus labores en la agricultura, talleres artesanales, las podemos encontrar como parte del servicio doméstico, realizando distintas tareas en hospitales, baños públicos o la venta de cántaros de agua. Aunque lo más habitual es encontrarlas como prostitutas. De hecho, Juan de Jodar, uno de los mayores traficantes de seres humanos de Sevilla, poseía mujeres de la mancebía. Siguiendo el trabajo de la profesora Silvia María Pérez, citamos otros oficios desempeñados por mujeres. Corredora de caballos, tenemos a Marina Gutiérrez, se ve como ella compra caballos para otra persona, criada, especiera, jornalera, joyera, labrandera, lencera, menudera, partera, pescadera, prestamista y tejedora. Y prostituta. Aquí tenéis las miniaturas en las que se ve algunas profesiones. Haciendo la vendimia, cogiendo calabaza, haciendo queso, partera. Como se puede ver, no todas las mujeres casadas se dedicaban a los trabajos implícitos al hogar. Incluso se dedicaban a una actividad profesional distinta a la del esposo. Y es que, a lo largo de este periodo, las mujeres no solo desarrollaron sus capacidades como parte importante de la sociedad en la que vivían, sino que defendieron sus derechos y actuaron con autonomía. Y no hablamos solamente de miembros de la realidad aristocrática, sino de trabajadoras y, especialmente, de las viudas, que no dependían de la tutela masculina para tomar decisiones. Probablemente esto se debe a la relevancia social en la zona de la mujer de referencia o su familia. Mujeres laicas. Las casadas. Si una plaza recién conquistada como Jerez se caracterizaba por su carácter bélico, la repoblación lo hacía por su carácter conyugal. Al pretender que los nuevos ciudadanos se instalasen en Jerez como residencia permanente, debían mudarse con todas sus posesiones como garantía de la lealtad de un hombre a su comunidad. Y no solo era una práctica en los nuevos territorios adheridos a la corona de Castilla, ya que el Foro de Toledo ponía como condición para obtener la propiedad que la esposa residiera allí. Esta normativa sobre el matrimonio muestra que, aunque nos resulte a día de hoy difícil imaginar la vida en la frontera que mantuvo el conflicto del Estrecho durante 76 años, la tentación de mudarse a medida que la frontera iba avanzando era mayor de lo que pensamos. El asunto de demostrar la intención de permanecer permanentemente, dejando a la familia en nuevo asentamiento, viene dado por las largas ausencias de los hombres, especialmente los caballeros, debido a su participación en las campañas militares. Varios hombres aparecen registrados en el libro del repartimiento con su madre, hermana o hija, pues aceptaban estos parentescos como su instituto de una esposa para optar a los privilegios otorgados por la corona. En Ledesma, un soltero acompañado de madre, barragana u otro pariente se debía a los impuestos locales, aunque las dos mujeres que llegaron a Jerez desde esta localidad, ambas llamadas María Pérez, llegaron acompañadas de sus esposos. Una incluso era caballero ciudadano. Las concubinas. La figura de las barragana era completamente habitual en la sociedad castellana bajo medieval. Eran las amantes de hombres que no podían encontrar matrimonio con ellas, bien por su estado civil, por su profesión o por la diferencia de clases entre ellos. La ley canónica no las castigaba siempre que fuese una relación monógama con un soltero. Estaba tan asumido que incluso firmaban poderes para repartirse los bienes en común, como hicieron Juana Rodríguez y su pareja, Juan Carabela. Viudas. Una mujer que inviudaba en la Edad Media podía optar por ordenarse, casar en segunda annuncia o mantener su estado de viudez. Si volvía a casar, gozaba de total libertad para elegir a su segundo esposo, pero volvería a depender de él a efectos legales. En cambio, si optaba por permanecer viuda, se emancipaba de la tutela masculina. Tenemos el caso de una viuda propietaria de una extinería y de dos canteras en el puerto de Santa María. Cierto es que, para subsistir de manera independiente, debía ser una mujer que disfrutase de una situación económica holgada, bien fuera por ser heredera de su esposo, de sus padres o por la dote, en la que no solo se aportaba Juart, sino también propiedades. Un marido no podía deshacerse de la dote, puesto que era la herencia de ella en caso de viudez. Aunque en los protocolos notariales se encuentra un poder de Diego Martel, en el que da a su mujer, María de Luna, la potestad para administrar la dote que ella aportó al matrimonio mientras todavía le estaba vivo. Regalar dinero en seres o propiedades bajo el registro de dote mostraba no solo la importancia de esta a la hora de contraer matrimonio u otro, sino la seguridad que aportaba a una viuda. De hecho, no solo se dotaba a hijas. El testamento de Inés Fernández especifica la dote para las nietas de su hermana Costanza. Lo habitual era que una mujer viuda vendiese las propiedades rápidamente si éstas se ubicaban en el alfoz, mostrando un claro interés por la vida urbana. Y el hecho de que se encuentren pocas viudas dedicadas a la ganadería también lo prueban. Otra ingeniosa opción fue la de mantener bajo su propiedad los enseres laborales del difunto esposo para poder arrendarlos y así contar con ingresos periódicos. Fue el caso de la viuda de un barbero, quien encontró a otro hombre que compartía profesión con su difunto esposo y le arrendó los utensilios profesionales por 650 maravillas anuales. Emparedadas. Este fenómeno ha sido estudiado profundamente por la profesora Silvia María Pérez González. La religiosidad femenina laica consistió en un estilo de vida dedicado a la religión por el que optaron algunas mujeres sin tener que ordenarse en ninguna congregación religiosa. Se puede decir que fue un fenómeno religioso femenino dedicado a la contemplación fuera del convento, pero urbano. Al tratarse de documentación muy temprana, contamos con pocos datos con respecto a estas mujeres en Jerez, pues ya en el siglo XIII este modelo de religiosidad se hallaba en decadencia. El emparedamiento consistía en una construcción adosada a una iglesia con una puerta tapeada y un pequeño vano hacia el exterior para poder ser alimentada y otro hacia la iglesia para seguir los oficios litúrgicos. Pero en el caso andaluz sabemos que era distinto, pues estas mujeres no estaban aisladas del mundo exterior. Aquí tenéis algunos emparedamientos. De hecho, Mesa Ginete deja descritos los emparedamientos y la labor de estas mujeres cuidando la limpieza de las iglesias junto a las que se hallaban sus celdas. Incluso menciona el nombre de una de estas mujeres, Juana Cordera. El arzobispo de Sevilla, Diego Hurtado de Mendoza, condenó la conducta de estas mujeres por no cumplir ciertas normas y se quejó de que entrasen y saliesen mujeres y hombres de la celda de la emparedada. Gracias a los testamentos podemos ubicar algunas de estas emparedadas o al menos saber que eran varias, como el caso de García Martín Montero, quien testó el 18 de junio de 1377 unas mandas sobre todos los emparedamientos de las parroquias de Jerez, algo recurrente para que estas mujeres rogasen por el alma del testador. Las ocasiones que encontramos mencionadas las iglesias como San Miguel, San Marco o San Salvador nos ayudan a esclarecer no solo la religiosidad de las jerezanas que optaban por ese estilo de vida, sino la morfología de la ciudad con esta cantidad de celdas dosadas tanto por iglesias parroquiales, conventuales y cementerios de la ciudad. El primero del que se tiene constancia desde hoy es el de San Marco, cuya existencia se puede fechar del 1372. Aún así, gracias al testamento de García Martín sabemos que existían más, pues en la misma de cada texto mando a las emparedadas de las iglesias de aquí de Jerez porque rueguen a Dios por mi ánima a cada una un maravilloso. Y no solo son los ciudadanos quienes están limosnas en favor de las emparedadas, sino que el clérigo Alfonso de Banades, capellán de San Miguel, donó a una emparedada de este templo un libro titulado Flos Sactorum. Conclusión. Como hemos podido ver, la participación de las mujeres en la formación de la sociedad fronteriza medieval es mayor de lo que ha trascendido a través de los textos y a lo largo de la historia, aunque la costumbre y ley de la época la situaban en un escalón por debajo de los hombres. Ya hemos visto cómo en la práctica encontraron la manera de tomar riendas de su vida. En la frontera encontramos a mujeres que optaron por otras alternativas a las costumbres que se esperaba que siguieran, siendo capaces de llevar a cabo una vida autónoma tanto de la potestad masculina, de sus familias en general y de las órdenes religiosas. Al ser la Edad Media un periodo tan extenso, la sociedad fue cambiando a medida que los siglos iban pasando y el retroceso en el desarrollo de una mujer se hace más notorio tras el concilio de Trento. De hecho, vemos cómo el mercado de los bienes patrimoniales también se caracterizó por registrar la titularidad de propiedades a nombre de mujeres. Es cierto que lo más habitual es encontrar el nombre del marido y mujeres los bienes que poseía la nobleza, pero también destacan algunas campesinas como titulares de los bienes o tierras que trabajaban. Incluso en las devociones religiosas encontramos a mujeres inmersas en ámbitos que en el siglo XIX, incluso XX, se caracterizaban por ser espacios masculinos. Aunque se desconoce la fecha exacta de su fundación, sabemos que en el 1394 existía una cofradía femenina llamada Santa María, establecida en San Salvador. A la que María Gil menciona en su testamento. A diferencia de otros reinos, las mujeres castellanas eran beneficiarias de las herencias familiares, siendo esto un derecho de origen visigodo que reconocía como herederas a todas las mujeres emparentadas con el difunto. Solo si contaba entre las posesiones del difunto caballo y equipo militar, pasaba un hijo varón o pariente cercano. Pero una vez que Jerez había sido conquistado por Castilla, las hijas podían heredarlo. En el libro del repartimiento de Jerez vemos como una mujer que aparece como doña argenta herida caballería, además de una mezquita de la ciudad y un par de casas medianas en la acoyación de San Dionisio. Además acude sola. No se nombra ni padre, ni marido, ni hijos. En la frontera, tanto hombres como mujeres fueron los responsables del crecimiento de las nuevas comunidades hasta convertirlas en municipios con varios miles de habitantes. Lo que comenzaba siendo la conquista de una fortaleza o núcleo urbano fortificado, rodeado de una vasta extensión de terreno, prosperó gracias a la permanencia de estas mujeres que vinieron de tantos otros lugares con el compromiso de estabilizar la conquista. Estas villas fortificadas se convirtieron en sedes equipiscopales, centros monásticos, puertos marítimos y, en el caso de Jerez, villas de Ralengo, que prosperaron con la retirada de la línea fronteriza de su ubicación. El hecho de que solo 33 mujeres acudieran solas a Jerez muestra que no eran tan ambiciosas como los hombres, quienes encontraron en la conquista cristiana la manera de adquirir fortunas. No debe de ser fácil desarraigarse del lugar de origen y mudarse a no solo una tierra desconocida, sino peligrosa. Pero todas ellas, independientemente del estado civil con el que contaban cuando llegaron, implicaban la estabilidad y continuidad de la vida en una plaza como Jerez, en la que la continua ausencia de los hombres que acudían a presentar el servicio militar que debían a la corona ponían en peligro la seguridad del asentamiento. Se puede decir que, del mismo modo que los hombres conquistaron y defendieron esa plaza, las mujeres contribuyeron materialmente a que la comunidad asentada prosperase dejando duraderas raíces. Y ahora si tenéis alguna pregunta. Gracias. 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 no hay duda de que eso también era muy hay que ser muy valiente no para ellos pero pero que el el tú decides con toda mi vida y incluso que vienen a lo mejor con hijos y demás no y me instalo aquí te yo pienso que que se habla poco de eso y se piensa poco en eso y y sobre todo también el el quitar un poco la idea de 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 que no hacían nada no sino que se hacían cargo de sus talleres no de hemos visto las miniaturas no de de sus tierras de no como has dicho tú no es no es nada nuevo lo que es realmente yo yo observo que es la edad moderna la que la que donde se empezó un poco a a digamos a el declive digamos no del del papel de la de la mujer en la historia alguna otra pregunta el que por favor el micrófono en general el la gran mayoría evidente de todos los repoladores vienen del reino de castilla sal se dice el reino de castilla directamente en algunos casos cuando te dice la ciudad es porque es algún tipo de caballero que dice pues no sé qué de trujillo por decirte que es uno de los que más se repite pero pero nosotros nosotros sobre todo del reino de castilla la gran mayoría es la gran mayoría son peninsulares bien entre también algunos de aragón vienen si no me equivoco algunos venían también del país vasco de león pero 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 era sobre todo de la castilla realmente y como he mencionado había los extranjeros que he dicho extranjeros de hoy quiero decir no por aquella época ser de aragón era ser extranjero también el eso es lo que mencionó solamente o sea que realmente en su gran mayoría son castellanos también hay mucha relación entre el entre sevilla y jerez hay mucha gente del repartimiento de sevilla que también fue beneficiario en jerez alguien quiere decir algo más bueno parece que no que las mujeres no existían en la edad media pero si existen no de hecho bueno ya se va encontrando documentación pero existían y hacían cosas no que es lo interesante pero pero hasta hace no hace mucho no aparecía para nada y ahora sí aparecen y están apareciendo en documentos y además ponen claramente no porque los notarios si es que sin ella no hubiese hecho esto ella es la que me ha estudiado todo vamos es usuaria del archivo municipal y ella tiene bastante escrito sobre sobre la mujer sí sí yo me he leído todo lo que hay de ella y yo la vi por primera vez en el 750 aniversario que bien y la verdad es que vamos la que más ha trabajado el papel de la mujer en la edad media en la baja edad media y entre sevilla y jerez y la verdad que es muy interesante el también el pero 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 sí bueno y el tema de los testamento creo que se han estudiado poco de aquí hacia atrás quiero decir no y te dicen mucho a fin de cuentas está hablando la persona no solamente el que está testando sino también lo que está dando y a quién no como el ejemplo que he puesto de que esa señora aparte de él hemos dicho el atrevido testamento no que si su primer esposo que no sé ni dónde está siquiera y también a esta amiga suya que es una tal de honor que es la que está cautiva en marruecos en tierra de moros dice no se sabe exactamente si era en granada o era en áfrica pero que era mucho más complicado de lo que podemos imaginarnos realmente que que era y de hecho la ciudad no florece hasta que no se adelanta la frontera con el salado porque no se podía ni ser ni sembrar lo que era la agricultura por mucho terreno que tengamos no se podía tan no florecía porque lo primero que lo que he dicho la la guerra era quemarte los campos robarte los animales o sea él era realmente él hace la puñeta no era una matriz acampal como se ve en las películas que me da mucho coraje por cierto eso en las películas yo quiero decir como ya sé lo que iba a decir cuando vino marga sánchez la arqueóloga marga sánchez que presentó aquí en jerez prehistoria de mujeres pero ella es algo mayor que yo dijo cuando yo estudiaba historia claro lo que he dicho del genérico masculino él dice se nos olvida es como la esa tumba vikinga guerrera no que se dice el guerrero vikingo al final era una guerrera no era un guerrero no siempre se asumía en arqueología no del hombre de el hombre de las mujeres donde están entonces aquí pasaba lo mismo el y vuelvo a decirlo de los estamentos porque eso es lo que más nos va a contar sobre eso ya que no hay tanto documentación hasta el siglo 15 realmente los estamentos lo que no más nos va a contar sobre esa vida de los jerezanos de la época y gracias a eso es donde se ve el papel de femenino que había aquí tanto como hemos dicho laboral es que me ha hecho gracia laboral es que había una la una mujer que era comerciante de caballo o sea que decir como una sí sí claro como una marchante pero de caballo y son profesores profesiones realmente curiosas no entonces es como cuando decimos el cuando te lees por ejemplo el calle y plaza de jerez pues la plaza platero había no sé cuántos plateros la materia no sé cuántos manteros pero siempre se habla en masculino y entonces no nos especifica si eran mujeres u hombres a menos que él hubiese testado y entonces gracias al testamento pues no nos lo diga no entonces la labor que se hace con publicar como está haciendo cristobal digitalizar los testamentos pues la verdad es que él es es lo que no más nos va a ayudar a que nos hagamos una idea de cómo era el jerez de la época y Gracias por ver el video.